Hey, no vayas presumiendo por allí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de ti? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir Hey, no creyas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, hay veces que es mejor vivir así De ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Ya ve, tú nunca me has querido Yo soy el hombre que nunca he sido tuyo Ya no sé, pues solo por orgullo ese que Ya ve, de que te mal y ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirán de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Pero un río en tu mano Pero un río en tu mano Y a mí Tú nunca me has querido Y a lo que nunca he sido tuyo Ya no sé Fue solo por orgullo ese que Eh, 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 eh Que te mal y ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti Y aaila ¿Qué les dirán de mí? Hey, hey Ahora que ya todo terminó Y como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Egui No creyas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz y más amor Eso siempre fui yo Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo Es de que Que Ya ves De que te van y ahora presumí Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey 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 ¿Qué le dirás de mí? ¿Qué le dirás de mí? ¿Qué es lo que se llama? Tú, que no he conocido nunca. Tú, que no has conocido a mí. Yo he subido a la liga, sijando. Tú se enamoró. Y yo me enamoró, así es así. Recuerda, Barbara. Un hombre estaba sentado a la casa, y a él se conocía a tu nombre. ¡Barbara! Y tú te enviaste a la liga, llena de agua, feliz, y despedida, y te enviaste a la liga. Sete se Barbara I me lluti se Što ti kažem ti Ja kažem ti Svima koje voli Pa čak ako ih Nikada nisam video Ja kažem ti Svima koji me vole Pa čak ako ih I ne poznaj Sjeti se Barbara Sjeti se ipak toga grada I ne zaboravi tu kišu razumnu I srećnu Tu kišu nad onim srećnim gradom Tu kišu nad morem Nad arsenalom I nad ratnim brodom O Barbara Kakva je glupost Strat Šta li je s tobom bilo U onoj oluji Gvoždja Čelika i krvi A onaj što te zaljubljenost je zao na grudi Da li je nestao Mrtav Ili je možda još uvek živ O Barbara Kišal je nad brestom Kao što je to činila nekada Ali to više nije isto I sve je umišteno To više nije ni oluja Gvoždja Čelika Ni krvi To su prosto samo oblaci Oblaci Što praskaju kao psi Oblaci Što odlaze vrlo daleko od Bresta Od koga više Ne ostaje ništa Sjeti se Barbara To je ne ostaje ništa Altyazı M.K. 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 The time is right, your perfume fills my head The stars get red and oh, the night's so blue And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.